Buenos días a todas y todos, espero que me puedan escuchar muy bien. Mi nombre es Miguel Morachimo. Muchas gracias, nos honras, se ve que se escucha bien. Genial. Voy a presentar, es director ejecutivo de Hiperderecho, es magíster en Derecho, Ciencia y Tecnología, otra vez me obligan a pronunciar en inglés, por The Leland Stanford Junior University, Estados Unidos, entonces está correcto y los dijo con su brillante exposición. Muchas gracias, tiene 25 minutos. Muchas gracias Romina, muchísimas gracias a los organizadores de esta convención por invitarme y por, entiendo que esta es una convención sobre derechos fundamentales y quiero partir de reconocer la importancia de que hayan considerado incluir varias mesas, tengo entendido, sobre Derecho y Tecnología. Creo que es un reconocimiento a la importancia que cada vez tiene la tecnología, no solamente en el desarrollo de nuestra vida de Derecho, sino también en el estudio de problemas jurídicamente relevantes. Además sé que este evento está reuniendo a personas de diversos países, así que muchísimas gracias a quienes están pasando un rato del sábado con nosotros y aprecio mucho la oportunidad de poder presentarles un poco de lo que hago y en donde trabajo. Yo soy Miguel Morachimo, soy director ejecutivo de hiperderecho. Nosotros somos una organización peruana, sin fines de lucro, convencida de que la tecnología puede ser un instrumento de transformación social. Somos un grupo diverso de abogados, especialistas en ciencias sociales, desarrolladores de tecnología, comunicadores incluso, que constantemente nos preguntamos qué rol puede cumplir la tecnología en el desarrollo y la realización de las peruanas y los peruanos. Si la tecnología está ayudando a que seamos personas más libres, personas más diversas, personas más felices, o si la tecnología por el contrario está siendo utilizada para vigilarnos, para perseguirnos, para ponernos en situaciones de violencia. Trabajamos en un amplio espectro de derechos, desde la libertad de expresión o la privacidad hasta la violencia de género en línea. Los invitamos a que se metan a hiperderecho.org para que puedan conocer un poquito más de nuestro trabajo. Esta mesa trata sobre protección de datos personales y el doctor Julio Núñez ha hecho una excelente presentación de cómo está regulado este tema en el Perú y Abel nos ha, de una u otra manera, adelantado algunos temas futuros de siguientes escenarios de infricción que podría tener nuestra regulación actual de cara a cómo va a evolucionando los modelos de negocio. Yo lo que quería hacer era presentarles un poquito de nuestro trabajo relacionado con este tema y también, de una u otra manera, sé que quizás en esta mesa mirando esta conferencia hay personas que nunca han estudiado mucho de protección de datos personales o que quizás, aunque conocen conceptualmente qué es la protección de datos personales, todavía les es un poco difícil identificar ese marco jurídico en su vida diaria o asignarle un rol apropiado en el desarrollo de una sociedad. Entonces hoy, esta mañana elegí hablarles sobre una relación. En mejor dicho, quiero hablarles sobre los datos personales en relación con otras áreas del derecho, en relación con otras preocupaciones y con otros esquemas de protección. Y para hacerlo voy a utilizar como contexto y como ejemplo todo lo que ha ido pasando en estos últimos meses en donde vivimos una emergencia de nivel global, también a nivel nacional y en donde la tecnología ha cumplido un rol central para identificar los problemas de la emergencia, para comunicar adecuadamente a la población lo que se necesita hacer en el espacio de emergencia y, de una u otra manera, también para intentar resolver algunos problemas que surgen de la emergencia. Entonces hoy les voy a hablar de datos personales en este contexto, en el contexto del COVID-19 y en particular quiero referirme a tres elementos, tres espacios que en un curso normal de derecho de tecnología o quizás en un libro, en un tratado, de repente estas se estudiarían de manera independiente. Por un lado la transparencia y el acceso a la información pública, por otro lado la seguridad digital o ciberseguridad y por otro lado la protección de datos personales. Normalmente estamos acostumbrados a ver estos tres elementos como elementos bien diferenciados, pero yo lo que quiero hacer es compartirles tres historias para que vean hasta qué punto estos tres elementos realmente están vinculados. La primera historia, y esto voy a resumir un montón de cosas raras que pasan en Perú, así que les pido perdón si es que algunas cosas se ven completamente inexplicables, pero así son. La primera historia nos lleva a las Fuerzas Armadas en Perú. Cuando empezó la emergencia, las Fuerzas Armadas fueron designadas como responsables de algo que se llamó el grupo de trabajo, que se llama todavía el grupo de trabajo Te Cuido Perú. Supuestamente este grupo de trabajo tiene la responsabilidad de identificar a las personas que han sido contagiadas con el COVID-19 y monitorear sus síntomas, hacer el seguimiento de contactos, ver con quién se cruzó, con quién no se cruzó y ir llevando esa base de datos. Esto, aunque es una tarea de salud pública, por alguna razón está comandada por las Fuerzas Armadas. Entonces las Fuerzas Armadas, no sé qué tan bien están haciendo este trabajo, pero lo que sí hicieron bien es sacar un montón de fotografías. Y esto pasó me parece que en mayo, en donde se sacaron varias fotografías mostrándonos uno de sus centros de comando, que era como muy moderno y muy sofisticado y etcétera. Y ya para cualquiera que esté viendo esta foto, algunas cosas llaman la atención. Lo primero es que se sacan la foto frente a un mapa que no es necesariamente un mapa, lo de la derecha, la izquierda es un mapa de calor, pero lo de la derecha no es necesariamente un mapa de calor, es un mapa de puntos. Entonces yo mirando ese mapa puedo más o menos saber dónde viven las personas contagiadas. Algo que según la ley peruana y según la ley de maladería de los países es un dato sensible y por ende nadie debería conocerlo, salvo consentimiento o necesidades de salud pública. Por ende, no hay problema el grupo de trabajo dedicado a cuidar a las personas contagiadas, lo único que hace es decirle a todo el mundo dónde vive. Segundo problema, esta foto fue publicada en las notas de prensa de las Fuerzas Armadas, en este caso del Ministerio de Defensa. Y si uno le hacía zoom a esta foto, lo que terminaba descubriendo es que se podía ver claramente la página web desde la cual se consultaba este mapa y también se podía ver el usuario, el nombre de usuario que se utilizaba para entrar a este mapa. Lo siguiente que pasó es que alguien se dio cuenta que el nombre de usuario para entrar a esta área reservada de control súper segura era el mismo que la contraseña. Entonces, en otras palabras, el Ministerio de Defensa había puesto a disposición del público en general el usuario y la contraseña para entrar a la zona más reservada de toda la estrategia de control del COVID-19 en el Perú, que es la lista donde están todos los contagiados, dónde viven, cuál es su último estado, con quiénes se han cruzado, etcétera. Esto, lo más, nosotros en Hiperdecho nos dimos cuenta de esto, me parece que fue como un viernes, me acuerdo que trabajamos un par de horas, y logramos hacer una denuncia ante la Autoridad de Protección de Datos Personales contra el Ministerio de Defensa y contra E-Salud, porque esta plataforma había sido desarrollada por E-Salud. Por la manera en la que funciona la Ley de Protección de Datos Personales y por la manera en la que se hizo la denuncia, nosotros no somos parte de la denuncia. Esto es un procedimiento administrativo sancionador que se está llevando a cabo entre la Autoridad de Protección de Datos Personales y, en este caso, E-Salud. Ni siquiera nos pueden decir si es que están llevando a cabo un procedimiento contra el Ministerio de Defensa. No, yo creo que hay un primer problema, que es que quien sea que diseñó la plataforma no puede permitir que el nombre de usuario y la contraseña sea el mismo. Ustedes se dan cuenta de eso, ¿no? No importa cuánto dinero gastemos en servidores, en pantallas, en inteligencia artificial, etcétera, si el nombre para acceder a algo es el mismo que la contraseña. Ahí se cae todo. Y quien sea que diseñó ese sistema cometió un error al permitir que eso sea computacionalmente posible. Lo siguiente que pasó luego de esto es que, obviamente, lo negaron y volvieron a publicar la misma fotografía, pero esta vez editando las partes que los incriminaban. Es la misma fotografía, pero ustedes acá pueden ver en el pantallazo las propiedades de la foto y pueden ver que ha sido editada con Photoshop, pueden ver la fecha en la que ha sido editada y pueden ver que ya no aparece ni el nombre de usuario ni la contraseña, pero es la misma fotografía porque el reloj de arriba marca la misma hora. Primera historia de cómo, al diseñar este tipo de plataformas, no basta con simplemente decir nosotros cumplimos con la ley de datos personales porque tenemos un consentimiento o porque esto, no sé, hemos pasado a la certificación ISO o no sé cuánto, sino hay que fijarse en estas cosas también. Segunda historia. Nuestro país intentó, bueno, para paliar la crisis económica derivada del COVID-19, ha presentado varios sistemas de ayuda monetaria a las personas. Algunos de esos sistemas han estado orientados a poblaciones en particular situación de vulnerabilidad y algunos han estado orientados casi casi que a todo el mundo que no haya estado percibiendo ingresos fijos en un momento de tiempo. La página, bueno, obviamente, número uno, han habido un montón de bonos. Número dos, la posibilidad que tenía el Estado para asignar estos bonos en términos de saber a quién le corresponde qué, ha sido bastante, ha dejado bastante que desear. Y el caso, les quiero comentar, es el caso de la página del Bono Familiar Universal, que estaba diseñado para que cualquiera pueda entrar y ver si le correspondía un bono. Y si te correspondía un bono, entonces dejabas un número de teléfono y con eso podías ir a cobrarlo a un cajero, a un banco, a donde tú quieras. Lo primero que pasó con esta página, y así nos enteramos de esto, es que el primer paso para cobrar este bono era poner tu número de documento de identidad, tu número de cédula, y poner la fecha de emisión, que es un dato que viene puesto en la cédula. Lo que descubrimos, junto con unos investigadores en ciberseguridad, que fueron quienes descubrieron esto realmente y nos lo hicieron saber la empresa Deep Security, es que esta página web estaba tan mal hecha que te podía permitir intentar ver un número ilimitado de combinaciones de números de DNI y de fechas de emisión del bono. Lo que significa entonces que cualquier persona podía programar unas pequeñas líneas de código para poner a una computadora a intentar, más o menos desde 1901 hasta la fecha, múltiples combinaciones de fecha de emisión y múltiples combinaciones de número de DNI. Una vez que obtenías una combinación ganadora, lo siguiente que necesitabas era introducir el nombre del padre o de la madre del beneficiario. Esta información, lamentablemente, en nuestro país, por la manera en la que funciona el sistema de protección de datos personales y por una idea loca que existe en muchos círculos, que es este idea de que mientras más se sepa de nosotros, más seguros estamos, el registro de estado civil, identidad y de estado civil en nuestro país vende la información de quiénes son nuestros padres, vende la información de dónde vivimos, vende la información de nuestra fecha de nacimiento, etc. Lo vende a quien quiera, a quien quiera. No es una información que el registro civil recolecta y que no solo comparte con otras dependencias públicas, sino que realmente cualquier empresa que quiera acceder a esta base de datos, simplemente paga un contrato, un convenio con RENIEC y paga una tasa por consulta. Entonces, una vez que tenían ya el segundo paso, que era el nombre del padre y la madre, lo único que hacía la página era pedirte que coloques un número de teléfono. Ese número de teléfono te mandaba un mensaje de texto y ese mensaje de texto era el que podías utilizar para cobrar el bono universal. Entonces, una vez más, vemos cómo acá hay como una tormenta perfecta de situaciones. Primero, una página web mal desarrollada. En segunda etapa, los errores o las vulnerabilidades de esta página web siendo explotadas por un deficiente diseño de cómo funciona la ley de protección de datos personales y cómo se interpreta en la realidad respecto de entidades que asumen que hacen todo perfecto. De hecho, RENIEC esa misma tarde, que es el registro civil, sacó un comunicado diciendo que por si acaso ellos no habían cometido ningún error y literalmente negando todo lo que estaba en ese punto ya siendo reportado en la televisión y en los medios, etc. Ellos hasta ahora no lo admiten, pese a que hay una investigación fiscal a propósito de esto, hasta ahora ellos piensan que no ha pasado nada. Y eso también es un problema, ¿no les parece? En seguridad digital a menudo se habla de esto, se habla de que no deberíamos aspirar a tener sistemas perfectos. Todos cometemos errores y errores como estos probablemente se van a seguir cometiendo. No hay ninguna certificación de la CIA o convenio de colaboración con Interpol que te ayude a evitar esos errores. Van a seguir existiendo y lo que necesitas es una mejor manera de darte cuenta cuando esos errores suceden para que puedan ser solucionados más rápidamente. Y eso es otra parte que en Perú no tenemos bien solucionada, reportar errores y decirlos. Y la otra parte de la que les quiero hablar es transparencia, porque acá ya les he hablado un poco de cómo de repente probablemente para las personas de RENIEC el vender nuestros datos personales a cualquiera puede ser un ejercicio de transparencia. Pero yo quiero hablarles también de lo importante que es pensar en la protección de datos personales desde la transparencia. En iniciativas como esta, por ejemplo, esta es la página web del portal de datos abiertos. Y en los días en los que nosotros estamos investigando el problema de la información del bono universal, decíamos, ¿de dónde alguien podría sacar la información de peruanos y peruanas en situación de necesidad económica, de vulnerabilidad económica? Bueno, resulta que el propio Estado peruano publica un padrón con centro poblado, nombre y número de DNI de todas las personas que reciben bonos económicos por subvenciones sociales. Eso para el Estado, y lo publica en su portal de datos abiertos. Eso para el Estado es datos abiertos, publicar esta información. ¿No? Y ya, incluso si ignoramos que esto existe, es muy común, es muy, muy común en nuestro Estado que se generen y se pierdan diversas bases de datos personales, esto, por errores o deficiencias en el desarrollo de sistemas. En Hiperderecho nosotros hace un par de años trabajamos en este caso contra la Oficina Nacional de Procesos Electorales, que intentando hacer un formulario para un concurso de promoción de uno de sus programas en época electoral, accidentalmente el formulario filtraba los datos personales, DNI, apellido paterno, banderno, nombre, sexo, fecha de nacimiento, estado civil, género, de todas las peruanas y peruanos inscritos en el padrón electoral, que somos casi todos los peruanos mayores de edad. Entonces, no es broma, y la verdad es que nosotros hemos encontrado muchos casos de este tipo, y muchas veces los encontramos y no nos damos el trabajo de denunciarlos. Este nos pareció particularmente poderoso, pero esto pasa todo el tiempo. Esto pasa todo el tiempo porque finalmente yo creo que estos tres aristas del triángulo que les hablaba al inicio a menudo son apreciadas en aislado, no son apreciadas en su conjunto. No hay una visión estratégica que las una, no hay valores como los de derechos humanos o el de causar el menor daño a las personas que informan la toma de decisiones en este espacio, y al mismo tiempo yo creo que fracasamos masivamente en tener sistemas que puedan sancionar efectivamente este tipo de cosas. Nosotros en Hiperderecho constantemente nos preguntamos cuando encontramos una cosa de este tipo, ¿a dónde podemos denunciar esto? O sea, nosotros realmente no nos sirve simplemente quejarnos en redes sociales o comentárselos a gente que conocemos. Nosotros queremos que el sistema funcione y queremos recorrer ese sistema para que estos problemas sean adecuadamente identificados, sancionados y prevenidos en el futuro. Hay mucho más de los que podría contarles. Quería darles esta mirada de perspectiva que es como una postal de algunas de las cosas en las que hemos estado trabajando en Hiperderecho, mis colegas y yo los últimos seis meses. Los invito a que visiten nuestro micrositio COVID1984 en hiperderecho.org slash COVID1984 donde pueden encontrar enlaces a todo lo que les he comentado y más artículos e investigaciones que hemos estado haciendo. Estamos trabajando mucho en el problema del seguimiento de contactos centralizado en nuestro país. Así que se vienen cosas muy bacanes en este espacio. Muchísimas gracias por la invitación y les dejo mis datos y la dirección de Hiperderecho por si quieren seguir en contacto. Gracias. 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 Gracias.